Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 262 del manga de My Hero Academia un capítulo que estuvo sencillamente espectacular ya que está titulado la heroína número 5 Miruko, bueno le pueden decir Mirko Miruko no lo sé como ustedes lo prefieran aunque yo ya me quedé con Miruko y este capítulo realmente ella se lució creo que estuvo genial estamos ante una de las peleas más épicas de My Hero Academia a mi parecer y así es después de la larga espera de dos semanas ya que como sabrán la semana pasada no hubo manga pues finalmente regresa a este espectacular manga y ahora sí vamos a disfrutar de esta historia ya que se vienen cosas importantes por lo visto y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza directamente con Cross enfrentando a este Nomu que había ido a atacarlo vemos que este Nomu tiene la capacidad de expandirse por el pasillo lo cual bloquea el paso total de los héroes a lo cual Cross intenta detener al Nomu con su habilidad de escudo y vemos que incluso hay tres héroes más tratando de ayudarlo pero al parecer no han hecho gran cosa vemos que todos están sorprendidos debido a que es un Nomu que habla así es no es tan fácil de enfrentar este Nomu y lo importante es que Cross está de verdad preocupado por lo que está ocurriendo más adelante ya que sabe que hay más Nomus de alta gama y él está teniendo dificultades para enfrentar a uno por lo cual Miruko está en grave riesgo ya que ella se encuentra sola con el resto de Nomus alta gama vemos que Cross es el héroe número 6 en teoría está solo después de Miruko además de tener el quirk de escudo así es tenemos al héroe del escudo ustedes entenderán y puede crear escudos desde cualquier parte de su cuerpo la verdad es que me encantaría ver pelear a este tipo creo que tiene bastante potencial y hemos visto lo que el cap hace con un escudo así que tal vez este tipo pueda hacer algo similar vemos que a pesar de dar ataques directos al Nomu él menciona que algo como eso no lo detendrá causándole graves problemas al mismo Cross y después dándonos una explicación de lo que significa ser un Nomu algo que se me hizo muy interesante se nos menciona que son cadáveres modificados para recibir múltiples quirks algo que ya conocíamos y sin las órdenes del doctor simplemente actúan según su programación pero se catalogan como bajo nivel medio nivel y alto nivel de acuerdo a su fuerza y a la cantidad de quirks que poseen poniendo de ejemplo a los primeros Nomus que vimos mencionando que los más débiles entre los de alto nivel son los que tienen incluso 10 veces la fuerza de un humano normal la verdad es que es resaltante la fuerza de estos podría no significar mucho para un héroe que tenga habilidades físicas potenciadas en su fuerza pero para los héroes que tienen un queer y realmente pelean solo con su fuerza física de humano la verdad es que si se vuelven enemigos complicados y nos confirman que encima de ellos se encuentran los Nomus de alta gama que poseen habilidades superiores teniendo la peligrosa habilidad de pensar por sí mismos y de mantener sus personalidades originales es por eso que después el doctor comenta que fue muy difícil elegir cuidadosamente a los villanos que tenían disposición para el combate es decir es mejor elegir a usuarios que tengan habilidades para el combate ya que cuando se transforman en Nomu mantendrían esa personalidad y además esta habilidad para el combate lo cual es de mucha ayuda para los Nomus alta gama a ver algo que también se resalta aquí es que el doctor directamente menciona villanos por lo cual nos podría ayudar a descartar que Best Genes o Red Riot pertenezcan a estos Nomus a ver también esto podría ser que simplemente el doctor no lo mencionó ya que sabemos que de alguna forma Shirakumo en algún momento también fue transformado o experimentaron con él por lo cual aún no descarto por completo la posibilidad que uno de estos dos sea un Nomu actualmente a ver otro detalle interesante aquí por lo que vimos en las escenas y la clasificación de los Nomus es que sabemos que realmente Oh Might el primer Nomu que vimos aparecer y que lo enfrentó directamente en realidad era un Nomu de alto nivel es decir no era un Nomu de alta gama ya que no tenía la habilidad de pensar por sí mismo simplemente seguía órdenes directas y podríamos considerar que Hood el Nomu que enfrentó a Endeavor que si era de alta gama era muchísimo más poderoso que el que enfrentó a Oh Might a ver aclaremos algunos puntos aquí porque desde cierta perspectiva podría tener razón la cuestión aquí es el Nomu de alto nivel fue específicamente diseñado para contrarrestar a All Might es decir estaba diseñado como el counter perfecto para All Might al contrario de Hood que en realidad a pesar de que si tenía habilidades sorprendentes no estaba diseñado específicamente para enfrentar a Endeavor ya que por ejemplo díganme que habría pasado si poseyera la habilidad de ser inmune al fuego yo creo que ese si sería un counter perfecto para Endeavor y ahí se le habría complicado aún más de hecho incluso necesito la ayuda de Hawks para derrotar a este Nomu y por eso tampoco podemos subestimar al Nomu que enfrentó All Might en aquel tiempo ya que si tuvo que superarse demasiado para llegar a sobrepasarlo aunque si en teoría su único objetivo era destruir a All Might y no podía pensar más allá pero bueno continuamos con el capítulo se nos relata la historia del doctor diciendo que el trasplante artificial de Quirks requiere cirugías agotadoras y lo más importante más de 3 meses para estabilizarse a ver está resaltando mucho la estabilización porque sabemos que los Nomus liberados actualmente no completaron este proceso de estabilización por lo cual podríamos intuir que no se encuentran al 100% y no serían comparables con Hood el Nomu de alta gama que si hemos visto posteriormente nos dice que la producción en masa de alta gama es difícil sin All for One y esto es muy obvio debido a que All for One tenía la capacidad de quitar Quirks y dar Quirks es decir esto facilitaba enormemente la transferencia de los Quirks y yo creo que se ahorraban todos este proceso de cirugía para el trasplante de los Quirks probablemente solo se requeriría del periodo de estabilización de 3 meses pero el traspaso de Quirks era demasiado rápido para decirnos que sus 5 bebés apenas han tenido la oportunidad de probarse pero les pide que peleen por él en esta ocasión a ver por lo que podemos ver realmente el doctor quiere demasiado a sus Nomus igual no vamos a sentir lástima por él pero es un detalle interesante y me gusta cuando los villanos realmente sienten que no son villanos ese es un detalle muy genial para después abrir la herida que apenas estaba cicatrizando en la cual nos recuerda que hemos perdido a los 2 Nomus más geniales que han existido el Nomu portal y el Nomu con poder de duplicación aunque sabemos que era Jon Chan y se me olvidó el nombre de la otra pero bueno esos 2 Nomus que nunca olvidaremos aunque yo ya se me olvidó que raro para también decirnos que Shigaraki y el doctor han perdido su oportunidad de escape y se tendrán que quedar ahí hasta el final mostrándonos que Shigaraki lleva un 70% de estabilización a ver de acuerdo a los tiempos que nos han comentado es muy complicado que Shigaraki llegue a estabilizarse al 100% en esta pelea lo veo prácticamente imposible aquí hay dos opciones que de alguna manera los héroes puedan ser ahuyentados y así Shigaraki se lo lleven a otro lugar o que aparezca el mismo Shirakumo no lo sabemos o que Shigaraki sea liberado antes de tiempo pero no sabemos que posibles problemas podría experimentar debido a esto aunque si sabemos que Shigaraki ya era poderoso antes con este nuevo poder o incluso el 70% de aumento de poder va a ser una bestia total de hecho el mismo objetivo del doctor es que los gnomos le consigan la mayor cantidad de tiempo mencionando que todo lo que el mal hace es esperar en silencio para después mostrarnos como Shigaraki ha tenido un pequeño aumento está en el 71% y vamos a ver si es posible que llegue al 100% en este mismo arco lo cual sería tremendo imagínense un arco terminado con Shigaraki liberando todo su poder y pues prácticamente derrotando a todos pero bueno continuamos con ahora si la diosa del capítulo la que se lleva el capítulo y las palmas de todos una personaje que con esta sola aparición yo creo que se ha ganado la admiración y respeto de todos siendo espectacular vemos como después de haber recibido un golpe directo de los alta gama logra sobreponerse y se da cuenta de que el doctor aún no pudo escapar además de preguntarle si está temblando de miedo el nomu al parecer líder le pregunta que como es que aún puede moverse para después mencionar otro nomu que la derrotará y la matará a lo que Miruko dice que anuló el impacto con sus piernas y confirmándonos que es la heroína número 5 con su quirk llamado conejo así es al parecer el quirk de ella es conejo de hecho directamente me recuerda mucho a Tsuyu con su quirk de rana pero no sabemos si ella podrá llegar a este nivel algún día lo cual sería espectacular sinceramente bueno y gracias a este quirk de conejo se nos confirma que puede hacer todo lo que hace un conejo e incluso más diciéndonos que obtiene la habilidad de saltar de moverse muy rápido agilidad sobre todo pero la verdad es que la actitud de Miruko me encanta enfrentándose a todos los nomus sin ningún problema de hecho dirigiéndose directamente hacia el doctor ya que sabe que él es el verdadero objetivo y acabando con él los nomus perderían el control directamente pero aparece la primera habilidad de un nomu la cual es estirar su cabello podríamos decir alargándolo de cierta forma y así logrando capturar a Miruko mencionando que su orden es destrozarla a lo cual rápidamente se unen los demás nomus la verdad es que está en una completa desventaja Miruko en este momento pero vemos como activa la habilidad de sus piernas empezando a girar y realizando el ataque anillo lunar destrozando el ataque de su enemigo muy fácilmente para después dirigirse a acabar con el nomu que la atacó mediante su cabello y realizar un ataque directo pero antes de que termine el ataque vemos como aparece aquel nomu que confundíamos con Red Riot activando otro quirk muy parecido al Kamui debo agregar creo que todos lo sabemos pero lo hace directamente en el brazo de Miruko siendo una descenda tremenda pero ella no pierde ni un segundo y no le importa que haya perdido el brazo en este momento para realizar el ataque directo sobre este nomu con su técnica derribo lunar un detalle interesante es que al parecer todos los ataques de Miruko tienen lunar al final del nombre entonces no sabemos a qué hará referencia para seguir atacando sin detenerse ahora dirigiéndose hacia el tipo que usó el Kamui ya que sabe que él realiza ataques a distancia pero menciona que aquellos que realizan ataques a distancia normalmente no son buenos para pelear cuerpo a cuerpo haciendo un ataque que creo que a la mayoría nos habría gustado que es atrapar la cabeza del nomu entre sus piernas y apretándolo lo más que puede para así prácticamente arrancarle la cabeza además de darse cuenta de un tic de los nomus el cual es que siempre que van a atacar dice muere y esto le da muy bien la clave para reconocer los ataques y la verdad es que eso es muy común entre todos los personajes prácticamente gritar el nombre del ataque que van a hacer igual ella lo está gritando actualmente pero bueno eso es un clásico del shonen no los puedes criticar a lo cual le arranca la cabeza directamente a este nomu y se da cuenta que la única manera de detenerlos es arrancarles la cabeza mencionando que no tendrá que contenerse como con los villanos normales y dando frases realmente espectaculares diciendo que todos los días tiene en mente la posibilidad de morir así que no tendrá arrepentimientos cuando muera pero Inamiruko no será derrotada por unos zombies sin cerebro la verdad es que este personaje ya me ganó es tremendo vemos esa escena ya a Inamiruko sin un brazo la buena noticia entre comillas es que pues Inamiruko no usa los brazos para pelear principalmente usa el poder de sus piernas que ya pudimos observar actualmente por lo que podemos ver solo ha derrotado a un nomu ya que a pesar de que si logra dar un ataque directo al nomu anterior creo que no lo logró derrotar solo fue un impacto muy poderoso pero al único que derrotó era el que se parecía a Red Riot por lo cual posiblemente no sea Red Riot eso es lo que yo creo pero bueno terminamos con la última página dejándonos un desenlace que ya estábamos esperando en la cual aparece el ejército de liberación diciendo que ya están avisados del ataque de los héroes y rápidamente levantando las sospechas sobre Hawks ya que obviamente él es un héroe y que los héroes hayan descubierto o tenido acceso a tanta información es gracias a él pero el problema aquí es que también mencionan que la culpa es de Bui Gawaran haciendo referencia directa a Twice es decir tanto Hawks como Twice corren peligro en este momento y yo creo que tendrá que haber una alianza entre Twice y Hawks para escapar pero no sé cómo reaccione Twice ya que sabemos que él es un ser de corazón puro y no va a abandonar a sus amigos de la liga de villanos por esta situación y es muy posible que sus compañeros sigan confiando en él indiscutiblemente pero bueno también va a ser interesante ver la reacción de Twice al darse cuenta que Hawks los traicionó creo que Hawks es el que aquí corre muchísimo más peligro ya que obviamente si la información de Shigaraki era clasificada y muy pocas personas conocían su ubicación y bueno así es como termina el episodio Miruko dio una pelea espectacular y aún le restan más por lo que podemos ver tiene todavía 3 gnomos alta gama que enfrentar vamos a ver si Cross se apresura a derrotar al que le tocó a él pero no sé podría acercarse la primera muerte de los héroes siendo Miruko la primera en caer pero después de derrotar a 4 alta gama lo cual para mí sería espectacular aunque no quiero que mi diosa Miruko muera por favor y ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos episodios porque los villanos ya están alerta y ahora sí va a ser un duelo sin cuartel todos los villanos contra todos los héroes y esto sí se va a descontrolar y va a ser muy bueno y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado déjenme todos sus comentarios aquí abajito no olviden darle like y suscribirse si les gustó el video y sin nada más por añadir adiós chau chau